Vamos a ver en esta explicación cómo utilizar GitHub desde phpStorm para un escenario de colaboración con otro desarrollador. Estamos en este repositorio, DemoGit, vemos que solo tiene una única rama, una branch, que es main la principal, y tiene dos archivos, funciones, php y script.php. ¿Cómo vamos a colaborar? Nosotros tendríamos que ir a la configuración del repositorio, y aquí en la sección de colaboradores, colaboretos, añadiríamos una invitación al compañero con el que se va a trabajar. Nosotros vamos a simular la colaboración de otra forma, y de momento aquí simplemente copiamos la URL del repositorio. Vamos a abrir nuestro IDE, nuestro entorno de desarrollo integrado, phpStorm, y vamos a clonar este repositorio. Tenemos su dirección en el portapapeles, y vamos a usar este botón Obtener de Sistema de Control de Versiones, VCS. Está marcado Git, y aquí en la URL pegamos lo que tenemos en el portapapeles, y vamos a elegir un directorio adecuado. Se está clonando el repositorio. Se prepara el entorno de trabajo, y ya figura aquí la carpeta DemoGit con los dos archivos descargados. Tenemos el archivo script.php, que simplemente incluye el segundo archivo funciones.php, y una invocación, una función, que está definida en funciones, en archivo funciones.php. Sabemos que aquí tenemos tres operaciones muy frecuentes de Git. Una es Update, que es actualizar los cambios que tenemos en remoto. Este es el Commit para confirmar un paquete de cambios. Vamos a ver un poco cómo funciona. Y Push para actualizar el repositorio remoto con nuestros cambios ya validados en local. Sabemos que tenemos el menú Git aquí, y tenemos también validar, subir cambios, actualizarlos, buscar actualizaciones, pero no cambiar los archivos. Aquí sí cambiar los archivos, etc. Crear nuevas ramas, etc. Clonar un nuevo repositorio. Y también tenemos aquí el panel de Git, con este botón lo desplegamos, y vemos que tenemos nuestro repositorio local, que solo tiene una rama, la rama main, principal, y el remoto, que también tiene una única rama. Vemos que el repositorio tiene únicamente dos nodos, o dos puntos de evolución. La creación del repositorio, el commit inicial, y los archivos que se han añadido mediante upload, subiéndolos a través de GitHub. Vamos a ver nosotros cómo funcionamos. Si nosotros hacemos cambios en este proyecto, suponemos que estamos implementando alguna funcionalidad, etc. Bueno, sí es verdad que antes de hacer el cambio, lo que tenemos que hacer es definir una rama. Porque nosotros sabemos que la rama principal debe estar siempre libre de errores, y no es bueno desarrollar en ella directamente. Entonces, vamos a una nueva rama, que va a ser, pues, vamos a llamar funcionalidad. Bueno, funcionalidad 1, por ejemplo, funcionalidad. Aparece aquí esta rama, y vemos que en el remoto todavía esa rama no se ha creado. Si nosotros hacemos un push, en principio... Bueno, no había ningún cambio en archivos de código, pero sí había la creación de esta nueva rama, y vemos que ya en remoto se ha creado esta nueva rama. Si nos venimos aquí y refrescamos la página con F5, vemos que ya tenemos dos ramas, y una es la principal y otra es funcionalidad. De momento las dos ramas son idénticas, pero eso va a cambiar en un momento porque vamos a empezar a trabajar en la rama funcionalidad. Nosotros nos aseguramos de que tenemos la rama seleccionada local, la rama funcionalidad, efectivamente, aparece aquí primera. Entonces ya podemos trabajar sin miedo a introducir código no del todo comprobado y testeado en la rama principalmente. Vamos a poner aquí un simple comentario, saludo personalizado. Vemos que el nombre, el color del archivo cambia, ahora está en color azul. Aquí en script vamos a añadir también una variación, inicio del script, por ejemplo. Y ya tenemos dos modificaciones en los dos archivos del repositorio. Para validar este paquete de cambios, nos podemos venir a la estaña de commits, o como hemos visto también aquí tenemos la opción de commits. Y vemos que aquí se nos han premarcado los dos cambios que hemos realizado, y en este caso los mantenemos. Si solo quisiéramos validar los cambios de uno de los archivos, pues desembarcaríamos convenientemente. Nosotros vamos a escribir aquí un mensaje que describa este commit. Vamos a poner modificación desde phpStorm, por ejemplo. No es muy descriptivo de los cambios, pero bueno, para el tutorial no viene bien. Hacemos commit, que es confirmar este paquete de cambios. Podemos volver al proyecto. Ya estos dos archivos ya no están en azul. Si no, volvemos aquí al panel del proyecto, vemos que se ha añadido un nodo adicional, es otra instantánea del proyecto, en la rama funcionalidad 1. Vemos ahora, aquí en esta rama, que aparece esta flechita verde, que aquí ya sí hay cambios listos que no tenemos en remoto, y por eso nos sugiere que con este botón podemos subir esos cambios a remoto. Vamos a subir a remoto. Aquí se nos listarían los diferentes commits que se han hecho. Solo tenemos uno, modificación desde phpStorm, y lanzamos... Aquí vienen los archivos que forman parte de este paquete de cambios. Son los que hemos modificado, funciones php y script php, y ahora hacemos clic en push. Vemos que suben los contenidos a la nube. Ya ha desaparecido la flechita verde. Y vemos que, bueno, antes no lo hemos dicho, pero había un, digamos, un desfase. Nuestra rama local tenía cambios que ahora mismo comparten tanto la rama funcionalidad 1 local como la rama funcionalidad 1 en el origen. Si nos vamos a GitHub y refrescamos la página, estamos en la rama principal. En la rama principal todavía no se ven los cambios, porque los cambios que hemos aplicado están en la rama secundaria, la rama funcionalidad 1. Si cambiamos a la rama funcionalidad 1, aquí se ven los cambios. Si nos vamos a nuestro otro archivo, script php, ojo, se ha vuelto a ir a main, ¿vale? Nos volvemos a funcionalidad 1, y vemos que aquí efectivamente está el eco que nosotros hemos introducido. Muy bien. Volviendo a phpStorm, si nosotros quisiéramos volver atrás en el tiempo, en este proyecto, pues podríamos venirnos, por ejemplo, a aquí, botón derecho, y pusimos checkout, que es como volver a visualizar los archivos tal y como estaban en este momento en el tiempo. Cada revisión tiene un código, este es el código asociado a esta revisión, ¿vale? Y una vez que hemos viajado hacia atrás en el tiempo, vemos que ha desaparecido aquí el comentario, perdón, el eco que estaba escrito. Si volvemos a funciones, también ha desaparecido el comentario, ¿vale? Vemos aquí que esta etiqueta amarilla marca el head, o digamos la rama actual con la que nosotros estaríamos trabajando si aportamos cambios. Vamos a dejar, volvemos al checkout de funcionalidad 1, que cuando aparece aquí el nombre de la rama, se refiere a que volvemos a la punta de la rama, a la branch tip, ¿vale? Se dice en inglés de esa forma. Si nosotros quisiéramos ir a la rama main, también podríamos ir, ¿vale? Hacemos botón derecho, checkout de la rama main, se pone arriba y ahora también nos aparece cómo estaban los archivos en el punto de main donde se quedaron, ¿vale? Pausamos aquí esta videoexplicación para continuar en una segunda parte. Buenos días y gracias por vuestra atención.